Amigos, el toro del corrido tiene nueva novia y tiene 19 años apenas. ¿Será que Lupillo Rivera le está haciendo la competencia a Belinda con conseguirse a uno menor que él? O en este caso, a una menor que él. Por supuesto, te contamos qué está pasando en la vida de Lupillo Rivera y qué está diciendo la gente de esta nueva relación. Quédate en Famous Close-Up hasta el final para que te interese absolutamente todo lo que está sucediendo. Agárrate con lo que te voy a contar en este momento porque Lupillo Rivera tiene nueva novia. Así como lo estás escuchando en este momento, el toro del corrido no se quedó muy tranquilo luego de que Belinda le rompiera su pobre corazoncito y lo dejara prácticamente humillado ante los medios de comunicación y es que Belinda en ningún momento se tomó la atribución de salir a la prensa y decirle, bueno, sí, yo tengo una relación con alguien que se hizo un tratuaje de mi cara en su brazo. Evidentemente esto le dolió tanto a Lupillo Rivera pues que él le quiere hacer la competencia a Belinda. ¿Y por qué dices tú o por qué crees tú que yo te estoy diciendo esto? Pues básicamente Lupillo Rivera no quiere a una persona de su edad. Él se va con toda y se la juega con una niña de 19 años. Una persona bastante joven para su edad. ¿Será que Lupillo Rivera pues anda falta de juventud? ¿Qué estará pasando aquí? ¿Que Lupillo Rivera pues le gustaron como que los niños o simplemente pues está probando esa nueva táctica de la misma Belinda para subir su carrera profesional nuevamente en los medios de comunicación? Y es que nos enteramos que Lupillo Rivera ya está hablando abiertamente de esta relación e incluso que tendría hasta planes de casarse. Pero lo contundente amigos en este caso es que Lupillo Rivera salió hablando de una forma que parecía bastante dolido y tú te vas a preguntar, ajá, pero ¿cómo que bastante dolido? Primero te voy a poner en contexto. Primero sacó la canción de las Top Chicas donde ésta se estrenó pues en un periodo de tiempo que era muy cercano al cual pues Belinda había comenzado su relación con Christian Nodal. Esto le cayó como anillo al dedo a la prensa para generar comentarios. Y es que hasta el mismo Lupillo Rivera pues salió en su programa de radio prácticamente lanzándole una indirecta, muy directa a Belinda. Pero luego sale diciendo pues que en la vida hay que cerrar ciclos. Y por supuesto hay que buscar una estabilidad emocional. Y todo apunta pues que Lupillo Rivera acaba de encontrar su estabilidad emocional sin importarle pues el pasado que haya tenido o con su ex esposa o con la misma Belinda. Y de hecho en una entrevista pues le preguntaron acerca de esto y él dijo lo siguiente No puedo culpar a cosas futuras por algo pasado, bueno o malo. No puede ser así, hay que darle para adelante y uno tiene que ser feliz en la vida. Así como tú lo escuchas pues esto fue lo que dijo al respecto de ese pasado y cómo podría afectar en las nuevas relaciones en las que estaría involucrado Lupillo Rivera. Pero hay algo feo, bastante feo aquí. Sabemos que Lupillo Rivera pues tiene dos hijas las cuales están bastante mayorcitas. Evidentemente al momento que él posteó la fotografía con su nueva pareja o mejor dicho cuando se filtró esa fotografía con la niña de 19 años pues los comentarios empezaron a relucir y uno de los comentarios que hicieron es que esta mujer no se parecía precisamente a Belinda porque hay mucha gente diciendo que Lupillo lo que está es intentando reemplazar pues la imagen de la princesa del pop. Pero lamentablemente salieron comentarios muy negativos y bastante desagradables diciendo que Lupillo Rivera pues se había buscado una igualita a la hija. Así como tú lo escuchas este fue el comentario que hicieron. Se parece a su hija Ayana. Otro dice muy bonita que disfruten mientras se pueda. Total la vida es solo una y si dura poco lo vivido nadie se los quita. Está bueno eso de que lo vivido nadie se los quita. Evidentemente lo que nadie le va a quitar a Lupillo Rivera. Es ese tatuaje gigante que se hizo casi en todo el brazo y que hasta el día de hoy pues está bastante dolido y quizás arrepentido ya que hasta la misma Belinda dijo que ella no se hiciera ningún tatuaje con alguien quien no sea el pequeño a 21 años Cristian Nodal. Pero Lupillo Rivera aparentemente está bastante enamorado y para cerrar este programa del día de hoy pues yo te cuento lo que dijo acerca de esta niña de 19 años. Ahorita sí te puedo decir a mi novia. Ahorita no la conoces. Yo tengo novia y te doy la exclusiva. Tengo una nueva novia y no la conoces y voy a tener más hijos. Si me vuelvo a casar con esta muchacha que tengo ahorita voy a tener dos hijas más o dos hijos más. Aseguro el cantante. Evidentemente ojalá, esperemos que no les salgan pues igualita a una de sus hijas Nayarit. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Me encantaría leerlos aquí abajo porque la cosa se está poniendo bastante buena y pues Lupillo Rivera se ve un poco picado de serpiente por la relación que tiene Cristian Nodal junto con Belinda. Nos vemos en la próxima oportunidad de Famous Close Up y no te olvides de suscribirte acá abajo en el canal.